Miren, te he invitado que van a hacer una fiesta y honestidad cuando yo llegue a Italia. Si tú quieres coger para allá, que van a hacer un sancoche y van a estar con los amigos míos de la tercera o los peloteros, la gente de la película. ¿Qué es lo que tú, qué es lo que ustedes van a hacer entonces allá en Venecia? ¿Hace, afirmar la película o qué? Que hace un corte metraje. Cállate, 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 cállate. Yo tenía que decirle no, yo quiero venir a ver a mi madre porque yo tengo mucho tiempo que no la veo. ¿Cuánto metraje de esperanza? Ya no es, pero tú tienes los cabellos bonitos, ahora está más risado y más bonito ahora. Pero si está loca, tú sabes que es buena marca, es enfadada, loco. La marca va a mover el República Dominicana, tú me entiendes, loco viejo. Oye, pero esta, me tiene que gastar en el cojón en esta vida. ¡Gracias!